Amigos de YouTube, señores les traigo el primer episodio con esta entrevista que le pude hacer a Extra, Extra el mejor jugador Más adelante ya platicamos un ratito con él, nada más les quiero comunicar que es el gameplay Y el gameplay estamos viendo no tiene ninguna importancia, simplemente es para rellenar el fondo Tenemos un Call of Duty, creo que tenemos aquí una partida de dominio, no, de punto caliente Y más adelante tendremos un juego de armas, señores Denle like al final del video y compartanlo para que más gente se entre de los esports aquí en México ¿Cómo están amigos de YouTube? Señores, bienvenidos a una nueva serie, a un nuevo episodio de esta serie En la que vamos a traer la intimidad de los esports aquí en México Y si, hoy les traemos a uno de los jugadores más significativos de Call of Duty aquí en México El que es proclamado o es, por ahí dicen que es el mejor jugador de México en cuanto a Call of Duty competitivo Si, tenemos en la línea Extra, ¿cómo estás Extra? ¿Qué andas? ¿Cómo andas tú? Bien, todo bien, aquí andamos, estamos contentos por empezar esta serie Y pues bueno, vámonos directamente con las preguntas para que no se haga tedioso Primeramente quiero preguntarte cómo llega Extra a ser Extra, ¿no? ¿Cómo inicias tu vida en el competitivo? ¿De dónde te nace la idea de empezar a jugar competitivo aquí en México? Pues me inició jugando desde Cod 4, o sea, yo empecé el competitivo en Black Ops 2 Pero Carlos Durian sí empecé a jugar desde el Cod 4, que es el Modern Warfare Me inició las ganas de competir en Black Ops 2 por la Liga Que era la Liga Master, no sé cómo se llama La que todos jugaban Y fue cuando, entre marzo más o menos, la Champs Que fue la primera, creo, la segunda Que me interesó tanto así de ver Ah, muchos jugadores buenos en torneos grandes Y ver, o sea, la forma de cómo jugaban en equipo, comunicación O sea, me interesó tanto que dije Pues voy a intentar jugar primero Liga Que es lo que a mí me recomendaron De que primero juega Liga y luego ya puedes conocer más el competitivo Y así fue que, gracias a un amigo Que ahorita ya no juega, lamentablemente Este, me metí al grupo que era la Liga Competitiva Y ahí fue cuando Pues empecé a conocer de que los tryouts y todo eso Y llegó un momento en el que ese amigo Este, me dijo, estoy en Dash Que en esos momentos Dash era un buen equipo Que se dio a conocer mucho Y era fuerte Además de CFM Y entré a unos tryouts En los cuales pasé Y así estuve como a mitades De lo que queda de juego Hasta que me fui a UD Que fue en Ghost Pero pues, más que nada Para empezar Al competitivo Es Darte a conocer En En la Liga Y ya después de ahí Puedes entrar a otras cosas Es como OMG Wagers Game Battles De torneos Entre otras cosas Si quieres darte a conocer más A nivel de Norteamérica Si, claro, el modo Liga Y ahora pensando en todo esto Dices que te das a conocer Y tu en que juego consideras que Extra se da a conocer En que juego dices Este es el mejor juego que he tenido Porque ya sabemos que año con año Vas atravesando por diversos cambios En los que a veces te gusta el juego Y a veces no Entonces, en que juego es el que Extra llega a conocerse Te llega a gustar más Y también una pregunta que va Yo creo que Al hilo con esta es ¿Qué problemas enfrenta un jugador de Call of Duty? Desde el inicio ¿No? ¿Qué problemas enfrenta un jugador profesional? En cuanto a equipos Juegos Este, competencia Pues, platícame un poco más acerca de esto Pues, en el juego en el que me di a conocer Fue en Ghost Como entre a mitades Igual Que fue cuando estuve con UD Que en esos tiempos era Pointy Yo, Odín y Neos Y pues había torneos de Facebook Que en esos tiempos eran lo mejor O sea, no había Gamelt y todas esas cosas Era lo esencial de México Fueron torneos de Facebook Que no era tanto premio Pero eran torneos que te daban a conocer Y te decían Wow, estos chavos son buenos Y pueden ser grandes en algo Entonces Pues, fue a mitades de Ghost Que me di a conocer Que ya decían Oh, es el Extra Esto Online Warrior Y eso fue un problema mío En el cual Yo Como no iba a LAN Y ahí apenas iba iniciando Vida Gamer No sé si recuerdas Sí, sí, sí Este Pues me decían Eres un Online Warrior No vas a LAN No vas a hacer nada en LAN Me tiraban mucha caca de eso Y era como que a la vez Que me hacía enojar Porque yo sabía que podía demostrarles Pero Pues ese año fue algo difícil Nunca tuve la oportunidad de ir Ya que estaba algo chavito Y Bueno Mi familia no tenía esa confianza ¿Sabes? Que tengo que ir a viajar a otra ciudad Que no conozco nada Cómo llegar al evento Y quién me llevaría Quién me acompañaría Entre otras cosas Y El juego que más me gustó Fue Dance Warfare Ya que En ese juego fue Fue a todos en general Muy diferente En forma del movimiento Que agregaron los exoesqueletos Y Pues en sí era Muy bueno Porque había mucha gente O sea Mucha gente ambicionada Que quería jugar Variant Es en D Lo que sea Había tanta gente Que podía decir Puedes jugar lo que sea En ese juego Y pues los problemas Que Puede haber Al darte a conocer Son como esos Que Que La gente no acepta Cuando alguien va mejorando Que es cuando No sé En algún momento Tú llegas A ganarle Alguien Un top team Que digamos En En esos tiempos Eras SFM O O cosas así AG Que en esos tiempos Eran top Y tú les puedes ganar Y te pueden decir Ah es que no va a lanes O Es un random Nada más me ganó Por suerte Porque no estaba Jugando bien O sea Son cosas pequeñas Que La verdad A veces Los jugadores top No lo admiten Y pues yo O sea Cualquiera Ha venido desde abajo Y yo estuve a punto De De que me sacaran De dash Al principio De black ops 2 Y Pero pues gracias A A baleado Que él fue el que me dio La oportunidad De De que él fue Que dijo Vamos a darle una oportunidad A este chavo Que puede mejorar Y pues En sí Estoy Aquí Gracias a él Ok Y si Mencionaste Anteriormente Cuando Tus papás Pues no te dejan viajar O bueno No Ni siquiera se dan Como no tienen la confianza De darte el dinero Para viajar Cuando tus papás Entendieron Que esto iba En serio Cuando esto Se convirtió En verdad En algo Que tú decías Es mi pasión Y quiero competir En esto Y también Una pregunta Que también decías De vida gamer ¿Cuál fue tu mejor momento En el competitivo De Call of Duty? Yo sé que todavía Sigues jugando Y Pero cuál es Cuál ha sido Tu mejor momento De Ahora sí Que has disfrutado Más Dentro del Call of Duty Competitivo Pues el momento Que más disfruté Fue cuando Gané Un torneo Se llamaban Los Playoffs Que es Puro MG Que lo gané Con Dampet Nike Y un gringo Que se llamaba Miyagi Y pues Fue una sensación Muy buena Ya que Les ganamos Equipos pros Que ahorita Ya no están Conformados Pero en esos tiempos Eran buenos Y Hasta nos hizo sentir Que Logramos algo Después de tanto De tanto tiempo Jugando juntos Y fue una sensación Así de que Dices Guau O sea Además de ganar Mucho dinero Dices ¿Cómo puede haber ganado En Tan poco tiempo? O sea Es como algo Una sensación Muy bonita Que tú logros Tu dedicación Y todo Llegaron A algo grande Ok Sí Y También Como les dijiste Lo de tus papás ¿Cómo les Comunicaste Que Te apoyaran Que esto iba en serio? Fue cuando En AW Este Que agregaron Las Swaggers Bueno Estos se agregaron En Ghost Pero Ya a finales De Ghost Fue cuando Gané Un segundo lugar Y fue Un dinero Que fue Como 500 dólares En los cuales Mi mamá Dijo Ah pues Está ganando dinero En algo que Te está dedicando Mucho tiempo Porque pues Ella me decía ¿Por qué pierdes El tiempo aquí jugando? Y hasta había días Que me quitaba las cosas Por no jugar Porque ella decía Que no me servía De nada Y Ya fue A finales Y al principio Desde que estaba Empezando el juego Advanced Warfare Que Dijo No pues Mi hijo Si Si está Echando frutos Entonces Me ayudó En En dejarme jugar O sea Ya no De que Ayúdame en esto O cosas así Ya me dejaba Dedicarle Al juego Pues Ok Si Pues si Cuando ya empiezas A recibir dinero Es cuando la gente Ya empieza Como a ver Que esto funciona Y ya para cerrar Las últimas dos preguntas Eh ¿Quién es tu figura Del competitivo En Call of Duty? ¿No? Porque Pues digo Cada dios Debe tener Otro dios arriba Y También Eh ¿Cómo ves a la comunidad De Call of Duty Hoy en día? ¿No? ¿Qué es Lo que le hace falta? ¿Cómo la ves? ¿La ves bien? ¿La ves mal? Y pues Platícame Un poco más de esto Pues El que admiro Está Creamstix Que Para mí es Un jugador en el cual Tiene mucha humildad Y al momento de jugar O sea No es de que Tira caca por nomás O sea Él Ha demostrado Que donde ha llegado Es grande Ya que Él es el Con el que más Ha ganado torneos En LAN O sea Tiene como 28 creo Ahorita actualmente Pero cuando llegó Como a 25 Fue cuando Todos Le hicieron Como una celebración De que es el jugador Más Ganado en torneos De todo MLG Entonces para mí Es una gran admiración Ya que es muy humilde No es de que Presuma sus cosas Y Es muy callados Para mí es Un jugador En el que Te puedes Llevar a cabo En Formarte tú Como él Y Llegué también Un momento En el jugar Contra él Y Y hasta por Twitter me dijo Que Tenía un gran talento Yo Que podía llegar A hacer algo Pero pues Que nomás tenía Que saber Inglés Y vivir allá Porque él sabe Que estaba en México Ok Si Y como ves A la comunidad De Call of Duty Hoy en día Pues La comunidad Hoy en día Hay muchos Chavitos De que No es por Ser mala onda Pero Que tienen Como 15 años O 16 La mayoría Porque pues Anteriormente Era muchos De 20 años 19 18 O sea Era raro Ver a un Niñito Porque pues yo En esos tiempos Era un niñito Tenía como 14 años O 15 Y Pues me tiraban De eso De que eran Morrillo Y todo eso Pero pues en sí La comunidad Es muy Presumida Y Tira mucha Caca O sea Actualmente Tira mucha Caca No es como Antes de que Las cosas Se guardaban Y ya se jugaba En el torneo Dependiendo ¿No? Algo importante Pero ahorita Ya en sí Se tiran Por lo que sea Y No se demuestra En el juego Sí Pues sí Pues muchas gracias Extra Por estar aquí En este En esta En esta serie La inauguras En el episodio 1 Y pues bueno Nada más Para ahora sí ¿Qué le dices A un jugador Recompetitivo Aquí en México Para que siga Pues nada más Le dediquen A su tiempo O sea Al jugar No jueguen Todo el día O sea No es de que Tengas que jugar Todo el día Para mejorar Tienes que Conseguir un equipo Con el que te acomodes En En todos los aspectos O sea Forma de comunicación Cómo se llevan Y así Porque un equipo No lo conformas Por Por tus amigos Sino por Los teammates Los haces amigos Es un dicho En el cual Hay Hay aquí en Caldury Y en todos lados Y Más que nada Conseguir también Un setup Que es como El monitor Y todas esas cosas Y Más que nada Lo esencial Es vivir en Estados Unidos Para llegar a ser algo Que tú Digamos Quieres vivir de esto Pero pues Si tienes la oportunidad Pues irte a vivir allá Pero pues Si no O sea Intentar Hacer que México Crezca Como lo estamos Haciendo ahorita Con muchas Empresas Que Ahorita está como Gamelta Y LMB Que están creciendo Esperamos Y esperamos Que sea algo Grande Ok Pues si Pues ahora si Muchísimas gracias Extra Por estar aquí En este episodio Y pues bueno Ya sabes que si te gustó Dale like Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Para que más gente Se entere De la intimidad En los Esports Extra Nos vemos En otro video Sigan a Vivanco Es muy buena onda Tienes Tienes